Hola, hola. Aquí estoy en la aplicación Google Calendario y quiero mostrar cómo es que se crea un evento para un día que ha sido reservado, para que aparezca en la página como reservado. Entonces yo me voy acá en la vista, yo estoy en la vista de mes. Voy a clicar en este botón grande de más y le pongo evento. En este evento le pongo, acá le escribo el título, pero ojo, aquí es donde uno tiene que escoger el calendario que uno va a usar para este evento. Que en este caso, si yo soy cabaña San Cuba Turismo, la disponibilidad aquí, voy a usar este. De forma que si quiero le pongo todo el día también, pero puede ser que no, porque eventualmente a lo mejor quiero poner otro evento, como fiesta de año nuevo, cumpleaños, cumpleaños de alguien, etc. Entonces ya tengo, entonces el título va a ser reservado. No es necesario poner trabajo, ¿cierto? El lugar, perdón. Ya, reservado nada más. Listo. Y ya, guardar. Entonces, eso es lo que me aparece aquí ahora, ¿cierto? Creo que sí. Así estaría actualizado el calendario, en este caso de cabaña San Cuba Turismo, que si lo dejo solito, aquí voy a poder ver que esos son los días reservados en cabaña San Cuba Turismo. Gracias, chao, hasta una nueva.